día 37 el hombre que riñe con los gatos por mark twain a falta de otra cosa contamos una vez en nuestro periódico la aventura de un desgraciado que según nuestro relato para poner término al infernal estrépito de unos gatos enamorados se había encaramado en camisa en el tejado la noche del 31 de diciembre provisto de zapatos viejos a guisa de proyectiles después de haber continuado la casa airadamente sobre siete u ocho tejados el hombre se había resbalado por un tragaluz y había caído en una habitación desconocida de la que escapó perseguido por un hombre espantado teniendo que ocultarse tras una chimenea y esperar el alba tiritando con miedo de que la policía lo descubriese y le deserrajase un tiro el episodio era pura invención y al héroe se le había dado un nombre cualquiera muy común el de smith pero una semana después entró en la redacción un anciano caballero en cuya fisonomía se pintaba formidable ingenuidad se llamaba smith vivía en una casa como la descrita en el cuento y venía a declarar que la anécdota era completamente falsa y extremadamente ofensiva para él cuide mucho querido señor le dijimos mirándolo fríamente cuide mucho como habla conocemos a fondo todas las circunstancias del hecho querría usted negar acaso que ha andado a zapatazos con aquellos gatos nunca nunca exclamó smith en mi vida he estado sobre ningún tejado en camisa y nadie ha dicho que usted haya estado quien diablo ha oído hablar nunca de tejados en camisa sería un tejado muy raro por cierto quiero decir replicó smith que no es verdad que yo haya saltado de la cama en camisa tampoco encontrará esto usted en el periódico donde hay camas en camisa par 10 objeto smith lo que quiero decir es que nunca he pegado a los gatos en camisa y se comprende querido señor y ojalá no tenga usted nunca que tratar con gatos en camisa ni siquiera en pantalones pero por dios imploró smith esforzándose por permanecer tranquilo ustedes han escrito que yo he salido al tejado con mi camisa simplemente para espantar a los gatos dispense usted nosotros no hemos dicho que usted se haya puesto la camisa solamente con ese objeto ni menos nos hemos metido en si la camisa era o no la suya por lo que sabemos de ella podría ser hasta la camisa de mahoma pero si según ustedes yo he puesto en fuga a los gatos con zapatos viejos nosotros no hemos hablado de gatos con zapatos no quieren entenderme aulló smith exasperado nunca jamás he tenido que hacer con gatos en tejados ni he tirado zapatos en camisa señor smith seamos formales si puede usted indicar un párrafo del periódico en que se le acuse de poner camisas a los zapatos para tirarlas a los gatos estamos prontos a escribir una apología de cuatro columnas y además cuando muera le haremos un monumento usted no puede ser capaz de semejantes extravagancias o no dios los maldiga rugió smith yo le digo que todo el maldito relato de la casa gatuna y del tirar zapatos y del quedarme en el tejado pegado a la chimenea para estar caliente es una calumnia descarada y para qué pegarse a la chimenea sino para calentarse yo no me he pegado a la chimenea yo no he visto acabar el año sobre el tejado pegado a la chimenea pero vea usted señor smith vea usted cuando hemos dicho nosotros que el año haya concluido sobre el tejado pegado a la chimenea ustedes varía señor smith basta lo veremos gritó smith furibundo yo no he tirado zapatos nada es verdad toda la noche he estado en la cama quiero una rectificación quiero una rectificación sí los acuso de libelistas los acuso los acuso y el pobre smith salió frenético queriendo darle una especie de reparación preparamos la rectificación siguiente para aquellos a quienes pueda interesar sepan todos por la presente declaración que si se ha hecho alguna de las siguientes afirmaciones en esta columna la retractamos y la declaramos inexacta que un hombre llamado smith y que vive en la calle x tenga un tejado en camisa que el llamado smith tenga la costumbre de hacer frente a legiones enteras de gatos en camisa y los desafíe y combata que vista los zapatos con camisas que haya visto al año último expirar adosado a una chimenea que haya encontrado gatos en zapatos que acostumbre a tirar tragaluces por el aire que se haya puesto la camisa propia para combatir a los gatos o haya hecho otra cosa durante los últimos seis meses que dormir como un lirón excepto una noche en que le pareció sentir ladrones en casa y mandó a su encuentro a su mujer armada con el asador mientras él se echaba a temblar y ponía las sábanas sobre la cabeza